Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Este vídeo no es una ofensa a la Iglesia, ni al Papa, Dios me libre. Cada uno es libre de tener las creencias que quiera tener, sea católico, musulmán o budista. Crea en Cristo, Mahoma, Buda o Maradona. Que cada uno haga lo que crea con su vida. Este vídeo es solo la constatación de un hecho histórico. Queréis saber más… Acompáñanos… INTRO INTRO Como he dicho al inicio, este vídeo es solo la constatación de un hecho histórico. Empecemos. En el año 330, el emperador Constantino I el Grande, trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio, renombrada por él como Constantinopla, ya que así, con su nombre, quedaba más chula y llenaba su ebolotría. Y tras ello, Constantinopla se convertiría en la capital del Imperio Romano de Oriente. En ese momento, Roma, la eterna capital del Imperio Romano, queda huérfana del poder terrenal, pero no del espiritual. Eso sí que no, ya que lo asumió el obispo de Roma llamado Silvestre. Esa autoproclamación y reconocimiento de Roma como la sede del papado, había que fundamentarla en argumentos sólidos, para que nadie pudiera cuestionarla. Así que, se pusieron manos a la obra. Si leemos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, este dice, Y viniendo Jesús a las partes de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo, Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Buenaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De esta forma, según el Evangelio, se designaba a Pedro como el primer papa. Y aquí, hábilmente Silvestre, el obispo de Roma, sitúa a Pedro en algún momento en Roma, para demostrar que la capital del cristianismo, debía estar en Roma. Pero claro, de la estancia de Pedro en Roma, no hay ninguna prueba, aunque tampoco de que no estuvo. Entonces, esto era o un flojo argumento, o una gran mentira. Y claro, pues sabiendo que esta argumentación era un poco peregrina, buscaron una argumentación, que no dejase lugar a dudas, y se sacaron de la manga, un documento, la donación de Constantino. Un documento, que ojo, en el año 1440, el humanista Lorenzo Valla, descubrió que era totalmente falso. Pero para entonces, el poder del papa estaba tan asentado, que nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero, ¿qué ponía este documento? Pues según este documento, se reconocía al papa Silvestre I, como soberano. Se le donaba también la ciudad de Roma, así como las provincias de Italia, y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. Y es que, si San Pedro fue la piedra sobre la que se edificó la iglesia, el emperador Constantino I el Grande, se le podría considerar el arquitecto, y sobre todo, el que financió la construcción de la iglesia. Tras la celebración del concilio de Nicea, hoy Iznik en Turquía, en el 325, se sentaron las bases y la estructura de la nueva iglesia. Y aquí aparece el documento, que Lorenzo Valla, descubrió que era falso. En ese documento, como si fuera la herencia millonaria de un tío lejano que se fue a hacer las Américas, el papa Silvestre I, recibió la Constitutum Domini Constantini Imperatoris, la donación de Constantino que os explicaba anteriormente. Así, este papa se convertía en el sucesor de San Pedro, y se adjudicaba la primacía sobre las cuatro patriarcas de Antioquia, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Y claro, también sobre todos los obispos del mundo. De esta manera, la Basílica de la Terán, en Roma, construida por Constantino, mandará sobre todas las iglesias como cabecera. Además, las iglesias de San Pedro y San Pablo, también fueron dotadas con ricas posesiones. Incluso, los principales eclesiásticos romanos, obtenían los mismos honores y distinciones que los propios senadores romanos. Tela, ¿eh? Pero eso no es todo. El supuesto documento decía que el papa, disfrutaría de los mismos derechos honorarios que el emperador. Entre ellos, el de llevar una corona imperial, una capa purpúrea y, como no, también una túnica. Y, en general, toda insignia imperial o señales de distinción. Y es que el emperador obsequiaba al papa y a sus sucesores, con el palacio de la Terán de Roma, que como os he dicho anteriormente, se convertiría en la Basílica principal. Así como también, con todas las provincias, lugares y ciudades de Roma y de Italia, o de las regiones occidentales. Y la razón que pusieron era simple. El emperador ha establecido para sí, en el este, una nueva capital que lleva su nombre y allá trasladará su gobierno. Porque es inoportuno que un emperador secular tenga poder donde Dios ha establecido la residencia de la cabeza de la religión cristiana. Además, y esto es muy fuerte, para dar miedito, el documento concluye con maldiciones contra todos los que se atrevan a violar estos regalos, y con la certidumbre que el emperador las ha firmado con su propia mano y las ha puesto en la tumba de San Pedro. A parte del detalle sobre el cual se llevaba la capital del imperio, a Constantinopla, para no mezclar el poder temporal y el celestial. Este documento, que certificaba el poder espiritual sobre toda la cristiandad y el temporal sobre ciertos territorios, fue utilizado por los papas durante toda la Edad Media en los múltiples charcos en los que la iglesia se metía por conflictos territoriales. Hasta que en el siglo XV, como se comentaba al principio del vídeo, se descubrió el pastel, ya que era más falso que Judas. En el siglo XV, los estudios lingüísticos de Nicolás de Cusa, Lorenzo Valla y Reinaldo Pecoc, ya demostraron que era falso. Incluía expresiones, giros e incluso términos propios de los siglos VIII y IX completamente desconocidos en el siglo IV, cuando supuestamente se fechó. No obstante, el éxito de la falsificación fue absoluto y logró el objetivo que se marcaba, sostener la libertad y la independencia de la iglesia frente al poder civil, además de servir para justificar el poder temporal del papado. Incluso, según los venecianos, en 1177, el Papa Alejandro III les había reconocido la soberanía sobre el mar Adriático. Pero años después, en una de sus múltiples disputas entre la República de Venecia y los estados pontificios, el Papa solicitó ver el acta por la cual los venecianos eran los dueños del mar Adriático. Y a eso que el embajador veneciano le contestó, Santidad se encuentra al dorso de la donación hecha por Constantino a la iglesia romana. Ante una prueba tan contundente, el Papa agachó las orejas y cayó. Y bueno, pues ya veis, entre la invención de que Pedro estaba en Roma para construir la iglesia y la falsedad del documento de la donación de Constantino, la iglesia se asentó en Roma y dominó varios siglos en la mayoría de Europa en base a mentiras e incluso a día de hoy. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia dale este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!